No puedo contemplar, de madre mía Obscuridad eterna y en mis ojos Es la vida sin la luz del día Me parece todo tan oscura y fría Y a mi mente vienes, oh madre querida Feliz fui mi niñez porque veía Recuerdo el cielo azul, la luna vela Acostumbrada a mirar las estrellas Ni el mar inmenso no puedo olvidar Ni el mar inmenso no puedo olvidar Consuelo para mí, para mis penas Oh símbolo de amor, sagrada guía Mis ojos me hacen falta, madre mía O sea que me la dicha solamente Y ruega leal Señor, me deje verte Aunque sea un momento, madre en este día Aunque sea un momento, madre en este día Oh, a mi mente vienes, oh madre en este día